A ver, a ver niños, vamos a enseñarle a todo México cuál es la forma fácil y barata de hablar a Estados Unidos por cobrar 91-800-021-1000 Se habla desde cualquier teléfono y una operadora te comunica en español 91-800-021-1000 No importa qué compañía telefónica tengas Haz felices a los estudios 91-800-021-1000 Es barato para ellos y lo más fácil para ti ¿Entendieron?